Una de las preocupaciones que venimos a decirles aquí al Parlamento, al Grupo ESR, es que parte del financiamiento que recibe la dictadura el día de hoy, parte de países democráticos, entre ellos por ejemplo Canadá, pero también, y muy preocupantemente, de la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido una serie de financiamientos a la isla, por ejemplo en créditos que el Club de París le dio, y que el Club de París mismo les acaba de condonar el 76% de la deuda hace dos años. Esto es más o menos el equivalente de 8.500 millones de euros condonados, es decir, regalados a la dictadura. Y todavía, en este año, se les ha otorgado millones de euros en diversos programas, contraviniendo los propios lineamientos que tiene la Unión Europea frente a esto. ¿Qué hace la dictadura con este dinero? Bueno, pues sabemos lo que no hace. No lo usa para comida, no lo usa para combustibles, no lo usa para medicinas. ¿En qué los usa? En la compra de equipos para represión, patrullas, escudos, macanas, y una serie de elementos para reprimir a la población cubana. Esto, nada más para concluir, se ha visto refrendado a partir de las protestas ciudadanas del 11 de julio del 2021, y producto de este movimiento social tan importante que hubo, hay 1.300 presos políticos por el hecho solo de manifestarse, prácticamente el doble de los diputados que tiene este Parlamento, entre ellos, 122 mujeres que están presas políticas solamente por haber salido a manifestarse el 11 de julio pasado, y también varios menores de edad que están condenados hasta 20 años de prisión por haber salido a manifestarse. Ese es el régimen que hoy, con dinero de los contribuyentes europeos, se está manteniendo en el poder y está violando los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Les agradezco mucho el habernos escuchado y la hospitalidad tan manifestadora. Muchas gracias.